Yo volé del mar a un bote de cristal y fui padre de momento del cementerio al hospital, de donde yo me largué corriendo supe más que lo rapone colorado, fui un mal hablado sin remedio Me hacía un tour en autobús, donde gratis me cedían asiento Polvo eres y serás y entre polvo y polvo a fumar, polvo a leer y al regresar que la vida es un simple polvo, polvo eres y serás y entre polvo y polvo a fumar, polvo a leer y al regresar que la vida es un simple polvo Empecé una relación con mi mujer, de la que estaba divorciado Y del marrón a la pasión, pasó el tiempo que estuve a su lado Y también comencé a trabajar entre varios homenajes Pero al final fui uno más y lo dejé a causa del voltaje Polvo eres y serás y entre polvo y polvo a fumar, polvo a leer y al regresar Que la vida es un simple polvo, polvo eres y serás y entre polvo y polvo a fumar, polvo a leer y al regresar Que la vida es un simple polvo, polvo a fumar, polvo a fumar, polvo a fumar, polvo a fumar Y de mayor ya que os voy a contar Fui el eterno estudiante Y otra vez, y otra vez más Y sin problema, con lo ver delante Lo orgullo me enamoré de mi mamá Fui adicto a sus pechos En su matriz Yo fui feliz Hasta que dejé de ser Un pecho Polvo eres y serás Y entre polvo y polvo a fumar, polvo haré al regresar, que la vida es un siempre polvo, polvo eres y serás. Y entre polvo y polvo a fumar, polvo haré al regresar, que la vida es un siempre polvo más, polvo más, polvo más, polvo más.